Durante todo el día, la gente de la Asamblea ha permanecido y hasta el día de hoy, claro, está requiriendo pacíficamente con la instalación de 18 manifestantes en el hall del municipio la presencia del Intendente de Sacha. Yo tengo que hacerle la mayor cantidad de preguntas destinadas a llegar a la verdad. Ustedes no es que son fundamentalistas y que se opusieron desde el primer día y ahora bajo ningún punto de vista van a admitir que esto podría convivir, que esto podría dar un desarrollo económico a la región conviviendo sin perjuicio ambiental. Ustedes dicen que esto ya es indesmentible, más allá que sabían antes de que se instalara ahí la empresa minera que esto iba a suceder y ahora están confirmando lo que sospechaban. Usted me está diciendo esto, que acá ya es indesmentible porque el gobernador dijo que le van a dar la última oportunidad a la Barrick, que hace un mes, como ustedes recordarán, tuvimos un episodio de derrame. Usted me dice que las últimas pruebas dan cuenta de agua contaminada. Claro, no es que lo decimos nosotros, esos análisis son los oficiales, son los que el gobierno provincial reconoce porque están judicializados. ¿Y por qué la justicia levanta la clausura como la ha levantado? Ah, es impertinente tu pregunta, es muy pertinente porque a nosotros esto es noble decirlo. Yo ayer en horario de la tarde pude hablar con el juez Quiroga, que es el que dispuso el levantamiento de la medida. Bueno, él está en iglesia porque está subrogando al juez natural de iglesias que está de vacaciones, pero puso a disposición nuestra al secretario penal, y esto te lo aclaro, sí, le dimos ingreso al trámite del expediente, el incidente que él dispuso el levantamiento de la clausura, el conocimiento ya oficial, judicial de estos análisis, que él no había tenido a la vista al momento de levantar la suspensión. Nosotros en el día de ayer no solo hemos dado ingreso a estos análisis a la causa, sino que hemos pedido que se vuelva a restablecer esa cautelar, es decir, que se suspenda la actividad hasta que se vuelva a hacer una serie de análisis por parte de la Universidad Nacional de Cuyo y los resultados arrojen resultados normales. Eso es concretamente lo que hemos pedido judicialmente, Ari. ¿Hay alguna manera, doctor, de que, porque sería lo ideal, ¿no?, que hubiera un emprendimiento, que diera trabajo, cierta prosperidad, y que a su vez los niveles ambientales no se veían contaminados, o una cosa es incompatible con la otra? Mira, la escala, digamos, de esta actividad, en el caso particular del emprendimiento veladero, es una extensión muy, muy grande. No es una actividad pequeña, alguna vez creo que te lo conté, el valle y la exigación donde se han producido los cinco derrames, al menos oficialmente conocidos, son siete kilómetros de longitud por un y medio de ancho, pilas que tienen 200 metros de roca cianurada, y en el lugar donde está localizado, Ari, la actividad, es muy sensible. Esto también en la entrevista que vos me hiciste antes, yo te lo señalé, es una zona de ambiente periglacial y glacial, que es donde nacen los cursos de agua, en este caso del río Hachal. Entonces, combinada la escala de esta actividad con la sensibilidad hidrológica del área, ciertamente se hace prohibitiva, y no lo digo yo, sino que lo dice la ley de glaciares. La ley de glaciares dispone que en lugares donde hay ambiente periglacial y glacial, no es solo esta actividad de la minera, sino que ninguna actividad que los ponga en riesgo puede desarrollarse, y tiene una razón. Nosotros vivimos en la zona andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza, el norte de Neuquén, 120 milímetros de precipitación pluvial, es decir, los ríos no se alimentan de lluvia, los ríos se alimentan, Ari, del flujo que regulan los glaciares y el ambiente periglacial. Eso es lo que la gente en realidad tiene como un reconocimiento a través de la ley, el afán de que finalmente sea protegido, ¿no? Bueno, y puntualmente, ¿usted dónde vive? ¿En qué localidad vive, Diego? No, yo particularmente vivo en la ciudad capital de San Juan. ¿A cuántos kilómetros de Hachal? 156 kilómetros. ¿Y en Hachal cuánta gente vive aproximadamente? En el departamento de Hachal, 24 mil habitantes, y en la Villa Cabecera, que es la capital, San José, 12, 14 mil personas. ¿Y cuánta gente tiene laburo gracias a esta mina? En el caso particular del departamento de Hachal, no menos, habrá 360, 380 personas. Si yo hoy fuera, que ojalá pudiera hacerlo a Hachal, ¿usted qué recomendación me haría? ¿Me diría que no tome agua? ¿Qué me diría? No, hay puntos que, bueno, ciertamente, como le digo, a la luz de estos últimos análisis, yo le recomendaría que hay algunas localidades, tendría que disponerse un abastecimiento de agua envasada. ¿Y me repite cuáles son las localidades? Porque nos están escuchando en San Juan, por eso le pido. Mogna. Mogna tiene un altísimo nivel de mercurio, Mercedes y el resto de las poblaciones que están en la zona del Pachimoco, que se llama, son las que han arrojado aluminio y mercurio en niveles por arriba del Código Alimentario. Vamos a seguir en contacto. A usted le consta que es así. Diego, le agradezco porque siempre nos atiende y es muy didáctico para explicar estos temas que no son de fácil conocimiento para la gente. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted de Hachal. Un saludo, Ari. Gracias. Ahí estaba Diego Segui, el abogado de la Asamblea de Hachal. No se toca. Ayer tomaron el municipio y dan cuenta de la preocupación que generan los últimos estudios en la materia ambientales que en agosto habían dado niveles de contaminación por metales y metaloides y en algunas localidades en particular. Ocho de la mañana, veinticinco minutos. Le traje música del Valle Sagrado a usted, Lory. Cuando estuvo en Perú. ¿Podrías tocarme la quena, Valentina, por favor? Soplame la quena un poquito, ¿verdad? Muy bien. Y le traje esta música porque me han dicho que usted está barajando la posibilidad. A ver, un poquito más de quena, Valentina, por favor. La gran sopla quena, ¿verdad? Epa, bueno, bueno. No, 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 no conocía. Se me pagó la compilidad. Qué bien tú, ¿eh? Qué bárbaro, mirá vos. Chica, chica, la de conecto a la máquina. Escuche, escuche. Escuche. Me dijeron que usted se está por ir del campamento. Y lo estoy evaluando. Por eso puse esta música, me imagino, un lugar bucólico, esta música. En la región andina, en algún lugar de la inmensa geografía argentina, sudamericana. Y usted, el campamento, qué lindo, ¿no? A la veda del agua, espero que no esté contaminada, como en Hatchel. Claro. Y usted ahí, este... No, no, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene los cables, por favor. No tiene nada, no tiene nada. Que no haga maldito, chiquichica, que se vaya. Ya me tiene, como dice ella, podrido. Se va o no se va del campamento. Y lo estoy evaluando. ¡Marche un blog de Loni! ¡Loni! ¡Loni!